La poesía Los ríos al peso Por eso he cambiado las alas por hambre Las huellas por signos Los pasos por asco Apenas descubro una grieta en la tarsa Y pongo entre espinas mis brotes a ellos De allí mi costumbre de andar por el vértigo De caer entre brazos que esconden abismos Soy el que salta El que apura los tramos y delira Y sueña que cae y luego en tierra y enganada sus pasiones